Continuamos con más en primer sorbo y ¿qué creen? Ya tenemos aquí a nuestra abogada, la licenciada Alma Félix, bienvenida. Ay, muchas gracias, yo encantada de venir aquí a su casa siempre. Es tu casa, ya lo sabes, y con un tema que, híjole, ¿cuántas veces no hemos escuchado guarda custodia, la patria potestad y todas estas cuestiones? Pero ¿cuál es la diferencia precisamente entre la custodia y la patria potestad? Sí, 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 parece que todo es uno mismo, pero no, no es uno mismo, cada uno tiene su definición y es para algo. La guarda y custodia es quien cuida al menor y la patria potestad es quien ejerce los derechos del menor, esa es la diferencia una de la otra. O sea, normalmente la custodia, normalmente la tiene la mamá, pero la puede tener también el papá y la patria potestad la ejercen los dos como padres. Y precisamente ahorita que mencionas esto, ¿no? ¿Tiene más derecho la madre que el padre de la guarda y la custodia? No, no, no tiene más derecho uno que el otro, pero por los usos y costumbres de nuestro país, aquí en México, la figura de la mujer se ve como la mejor para cuidar a los menores. Pero eso no significa que sea muchas de las veces la idónea, ¿no? Desafortunadamente los dos tienen el mismo derecho. ¿Y esto no ha cambiado ahora que ambas partes trabajan y no ha cambiado la ley acerca de eso? Sí, claro, o sea, le comento, la ley está para ambos, siempre ha estado, pero por los usos y costumbres se cargaba más a la mujer. Actualmente ya ha habido casos donde a los hombres les dan la custodia porque las mujeres no precisamente están aptas para cuidar a un menor. ¿Cuáles serían los factores que deciden a quién se le otorga la custodia? Primero que nada, quien con el menor se sienta un poco más en casa, o sea, mejor, normalmente los mandan llamar al juzgado desde muy pequeñitos. Me ha tocado hasta niños de 3, 4 años que los mandan llamar como para ver con quién quieren estar. Y obviamente que los dos, que cualquiera de quien vaya a ejercer la custodia tenga un lugar para vivir, que tenga buenas costumbres, que tenga buenos valores, que no se dedique a cosas ilícitas, o sea, una serie de requisitos como en ese sentido. Es esa parte en donde a los niños todos les preguntan de alguna manera para poderles sacar toda esa información y que puedan estar enterados de que están en un buen lugar, ¿no? Así es. Y precisamente, ¿quién puede ejercer la patria potestad? Ya que dices esta diferencia de que tienen los derechos de los niños. La patria potestad la pueden ejercer los dos mientras, o sea, uno puede ejercer la custodia porque puede vivir con uno de los papás, ya sea mamá o papá. Pero la patria potestad la pueden ejercer los dos al mismo tiempo porque los dos tienen derecho sobre el menor, o sea, derecho de decidir, derecho a qué escuela va a ir, derecho a si puede viajar al extranjero o no, sacarle el pasaporte, como ese tipo de cuestiones. Y hay forma de perder la patria potestad. Sí, claro. Se puede perder, se puede suspender o definitivamente se puede terminar. Se termina cuando, se termina por ejemplo cuando el menor cumple 18 años, ahí pues ya, se terminó. Ya, no es adultito. Sí, cuando fallece alguno de los padres, pues ahí se termina. Se suspende por alguna orden judicial y se puede perder también por una orden judicial y uno de los de las, de por qué se puede perder es porque se deje de pagar pensión alimenticia, se desaparezca la persona, o sea, de que ya no sepas de la mamá o del papá nunca jamás, este, y por ejemplo que se dedique a actos ilícitos y otros serían requisitos. Una pregunta abogada aprovechando aquí, la patria potestad no es renunciable, ¿verdad? No, 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 no es renunciable. No puede, no puede, no, es que muchas veces al despacho llegan y me dicen, es que yo le quiero, este, dar la patria potestad a la mamá. Y digo, espérate, no estamos hablando de un perrito, no estamos hablando de un animalito, o sea, hay un proceso que se tiene que seguir. Tú le puedes dar un permiso a la mamá o al papá, en su caso, de, puedo otorgar el permiso para que me sustituyan alguna firma, para que no pueda, sí, se puede dar, pero no se puede renunciar, así como de, yo te la doy, te la regalo, no. No, y es que es una parte, no, precisamente, ¿cómo es lo de la custodia compartida? No, porque lo mencionas, o sea, la patria potestad, eso es fija y lo tiene uno hasta que la puede perder por las razones que ya mencionaste. Pero la custodia compartida, esa sí puede ser, ¿la no? Sí, es una figura que el código sí la contempla, pero ya en la práctica te voy a decir por qué no se lleva a cabo. Y yo estoy muy a favor de que no se lleve a cabo una custodia compartida, porque para el menor es muy difícil adaptarse y tener sentido de pertenencia cuando anda con su mamá y su papá, una semana sí, una semana no, porque es más cómodo para los padres. El bien tutelar del menor es el primero que se tiene que ver antes de que los padres estén cómodos, y muchos padres no entienden eso. Entonces dicen, no, yo quiero que una semana esté conmigo y otra semana esté con el papá. Entonces, yo les digo que no se puede, aún así lo hemos intentado, pero el DIF y el MP, que son los que intervienen, bueno, ahorita en este caso la fiscalía, no autorizan ese tipo de convivencias. A menos que insistas demasiado y tengas, como decir, no, pues es que el papá sale de viaje y no hay de otra y la mamá también sale de viaje. O sea, tienen que ser circunstancias donde de plano no se pueda, pero es un daño que le van a ocasionar al menor en un futuro. Pues es que es el cambio del movimiento. Fierta que yo no entendí esa parte al principio de que un amigo abogado precisamente me comentaba que él en su divorcio hizo eso. Cuando la mamá tiene todo, no interfiere él con las labores en la semana porque dice que es mejor para los niños. Entonces yo le digo, bueno, pero no puedes ir por él en martes y quieres, o sea, tuviste ganas de verlo o que te habló. Tiene su rutina. Y fue lo que me explicó, me dijo, es mucho mejor y yo. Sí, claro. Es que es muy delicado el tema de los menores. Los papás se separan y dicen, no, pues así como compartirnos una taza de café. No, 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 es un ser humano que está en crecimiento, es una esponjita a la que tienes que educar, a la que le tienes que dar cariño, a la que tiene que ver que aunque sus papás no estén juntos, tiene que haber una sana convivencia y es lo que muchos padres no entienden. Y por la lucha de poderes, sobre todo la lucha de poderes, eso es súper común. Así es, hay que ver por el bien de los hijos principalmente cuando los hay, ¿no? Claro. Así es. Muy bien, Alma, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, ¿dónde te podemos encontrar? Pues ya saben, todas mis redes sociales como Alma tu abogada. En mi despacho, ahí también viene información de dónde pueden localizarme para alguna asesoría, alguna duda que les haya quedado sobre este tema o algún otro que tenga. Muchas gracias. En pantalla está apareciendo en la dirección los números de teléfono 634-6393 para que la contacten. Muchísimas gracias, Alma. Gracias. Gracias, Alma. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si nos vamos del otro lado del estudio? Ya está Javier Rentería con el resumen nacional. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos del otro lado del estudio?